¡Conoce una de las más bellas caídas de agua de la Sierra Tarahumara, la Cascada de Cusárare! En medio de un bosque de pinos se encuentra esta cascada que es considerada una de las más bonitas de México. Es también desde este lugar que se encuentra uno de los miradores más impresionantes de la Barranca del Cobre. Aún cuando puedes admirar esta caída de agua durante todo el año, la mejor temporada para verse es de julio a septiembre, cuando el caudal tiene la mayor cantidad de agua. La Cascada ofrece un espectáculo mágico, encantador y relajante con una caída de 30 metros tipo catarata que agrada a la vista, al oído y a todos los sentidos. Asimismo, es ideal para acampar, realizar un día de campo o sacar tu bici de montaña y disfrutar de este maravilloso lugar en compañía de la familia o con tus amigos.